Continuamos atacando estas estructuras dedicadas a la extorsión. En las últimas horas, el Grupo Gawla de la Policía Nacional logra la desarticulación del Grupo Delincuencial Común Organizado, Los Gaitanistas, logrando así la captura de siete personas y la imputación de delitos a tres más. Once meses duró la investigación que permitió evidenciar que desde el inicio del año 2020 se venían presentando una problemática donde estas personas se dedicaban a realizar llamadas y cobros de extorsiones entre uno y cien millones de pesos a ciudadanos de los municipios de Montenegro, Circasia y La Tebaida. Ahí le mandé la cuenta, la cuenta es cuenta de ahorro, y mucho cuidado con la cuenta que tienen nombres personales de mis trabajadores, ¿soy yo? Así constreñían haciéndose pasar por un grupo al margen de la ley y solicitaban la colaboración para financiar sus operaciones. De manera simultánea se realizaron allanamientos en diferentes lugares del país, entre ellos Valledupar, Manenzales y Montenegro. Dentro de este proceso se imputaron delitos tales como el concierto para delinquir agravado, extorsión agravada y uso de menores para la comisión de delitos. En el centro penitenciario picaleña de Ibagué se realizó allanamiento en coordinación con el INPEC, donde se logró la incautación de 11 celulares. Por su parte, entre los imputados se encuentran alias Raúl o El Peludo, alias Tan o Tano, quienes se encuentran privados de la libertad, donde realizan coordinaciones y ordenan extorsiones y homicidios selectivos para el control del microtráfico. Cabe resaltar que los hoy capturados presentan entre 11 y 3 anotaciones en el sistema penal acusatorio por delitos de homicidio, estupefacientes y concierto para delinquir y extorsión. Recuerden que a través de la línea 165 ustedes pueden generar sus denuncias contra el secuestro y la extorsión. Yo no pago, yo denuncio. Es un honor ser policía.